Música Buenas a todos y bienvenidos a Longuera un día más En este vídeo os vamos a contar un poquito de que se trata los bosques de ribera Que al final es muy importante para buscar determinadas variedades de setas que se crían en estos suelos Ahora mi tío os va a comentar un poquito que tenemos que buscar Que especies tenemos que buscar de árboles y de otros matorrales para orientarnos en esa búsqueda Pues bueno, estamos en un bosque como veis en el vídeo de ribera En este caso un bosque de fresno con algún chopo Y con monte bajo de algún espino, algún zarzal Bueno, hierbas variadas, terreno arenoso Y con bastante humedad Es un hábitat ideal para que en él se desarrolle En este caso la morchela Pueden salir otras setas en otoño En los chopos y en los fernos Las setas de chopo Pero en este caso nos regimos a la que estamos buscando Que es la morchela esculenta Bueno, pues como os decía El tema es buscar tipos de bosque que reúnen esas condiciones Tanto lo preferible sería que tuviera fresno Pero bueno, en olmo Que quedan pocos bosques de olmo Porque se han ido con la enfermedad que le dio Con el hongo que se los carga También se dan bien En bosques de chopos algo menos Pero también en álamos Y bueno, en zonas donde han sufrido algún tipo de escorrientía Dentro de ese hábitat también Es muy importante que busquemos también O sea, nosotros para regirnos El río lo tenemos como ahí A unos 200 metros Es muy importante que no nos peguemos O sea, puede estar pegado al río Pero normalmente los bosques no están junto al río O sea, que también es importante tener ese detalle Que no hace falta que vayamos pegado al río Para buscar estas variedades de árboles O sea, en una zona cercana a una ribera Se pueden encontrar, ¿vale? Y luego en las zonas donde encuentres alguna Pues hincar un poco el diente Porque muy fácilmente puede haber más O sea, no muy fácilmente, seguro Si no las han cogido Son pequeñas, están tapadas Pero esa es la zona Hincar un poco y bueno, pues Darle caña al monte Muy importante también Que no lo hemos comentado es la altitud ¿Vale? Los bosques de ribera, como su propio nombre indica Están cerca del río Normalmente pueden ser en altitud grande Pero por ejemplo para las morchelas No te puedes ir a una altitud muy grande Te tienes que quedar en unos 800, 900 Mil metros como mucho Para otras setas, como pueden ser chopo y tal También es más conveniente buscarlas en zonas más bajas ¿Vale? Es muy importante todos esos detalles Para poder encontrar estas setas Y luego fijarnos en la estacionalidad de cada seta Porque, por ejemplo, las morchelas Si te vas en otoño no vas a encontrar Pero si te vienes en esta época Pues sí puedes encontrar Claro Producir episodios de precipitación Que han mojado el terreno bien Temperaturas más o menos Que están entre los 5 y los 20, 22 grados Y es un hábitat ideal para que se desarrolle Pues nada, lo dicho, lo que decimos siempre Esperemos que os haya gustado el vídeo Y lo que os decimos Que os suscribáis al canal Vais a ver que hay más vídeos sobre morchelas Y sobre otras variedades de setas El canal es La Honguera Y la página web www.lahonguera.com ¿Vale? Cualquier cosa, por aquí estamos para intentar ayudaros Saludos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.